En la sala de redacción de Noticias Univisión, todo transcurría al vertiginoso ritmo habitual. Habla con Ulteras y dile que le vamos a dar otra nota. Dale, bye bye. María, quiero que veas esto que acaba de llegarme. ¿Qué es, Claudita? Maduro aceptó. ¿Que Maduro aceptó? Maduro, el presidente de Venezuela, aceptó darle la entrevista a Jorge Ramos. Oh my God, no puedo creerlo. ¿Con Jorge entrevistándolo? Sí, dicen que quieren hablar con él. Durante todos estos años nos habían dado 50 no. Y en ese momento le dijeron, sí, queremos hablar con Jorge Ramos. Cualquier persona que se sienta al frente de Jorge sabe que va a tener una entrevista difícil. Jorge Ramos no le importa si tú eres de la derecha o de la izquierda, si eres un dictador o un presidente. Te va a hacer todas las preguntas que él piensa que tiene que hacer. Acabo de ver a Daniel y dió luz verde para viajar a Venezuela. Parece que se les olvidó la entrevista con Chávez y la manera en que entrevisto. Bueno, Jorge, ellos deben haber hecho su tarea. Es imposible que te vayan a dar una entrevista sin saber a lo que se van a enfrentar. Llevamos años tratando y siempre hemos tenido la misma negativa. El ministro de Díguez quiere hablar contigo por teléfono. Yo estoy listo. Hay veces en que una entrevista define tu futuro, define tu personalidad y que se va a quedar para siempre. Y esta era una de esas entrevistas. Es más, yo recuerdo haberle dicho a algunos amigos y gente que quiero que no siempre se va a entrevistar al dictador. Ramos hizo todos los preparativos que acostumbra para una entrevista. Sabemos que esta va a ser una entrevista difícil, así que hay que tener preparadas varias opciones por lo que pueda llegar a suceder. Plan A, plan B y hasta la Z. Ustedes que son venezolanas, son las que saben. Soy todo oídos. Los dejamos. Vamos a seguir cuadrando el viaje. En la sala de redacción de Univision hay un grupo extraordinario de periodistas mujeres venezolanas. Y entonces, durante una semana, me estuvieron dando clases de todo. Ya van 52 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. A Hugo Carvajas le dicen el pollo. Él era su jefe de inteligencia y ahora lo acusa de asesinato. Hay una lista de 402 presos políticos. Algo que Maduro niega. Creo que hice una especialización en Venezuela antes de poderme ir porque sabía que me iba a enfrentar al dictador, que me iba a enfrentar al hombre más poderoso del país y a uno de los hombres más odiados del país también. Dos días antes de la fecha pautada para la entrevista, las productoras y el camarógrafo salieron de Miami con rumbo a Caracas. Jorge Ramos y otros colegas los esperaban en esa ciudad. Jorge ya estaba en las calles reportando con su propio teléfono lo que el ciudadano común vive en Venezuela. Estamos aquí en la entrada de emergencia del Hospital Vargas y la realidad es que la mayoría de estos familiares, de los pacientes que se encuentran adentro, tienen que traer sus propias medicinas porque si no, sencillamente no los pueden atender. Y los casos que escuchamos aquí son terribles. Ahí se encontró con una mujer en duelo. ¿Usted tenía un familiar aquí? Sí. Entonces cuénteme, esta mañana a las 4 de la mañana, ¿qué ocurrió? Bueno, falleció, que el médico salió, pues, y no, yo creo que había fallecido. Sí, ella ya la mandaron para la morgue la señora. ¿Y por qué falleció? No. Por un medicamento que nosotros no... No lo pudieron comprar. No lo pudimos comprar porque no tenía nada como... Sí. La imagen de esta mujer llorando por 30 dólares en antibióticos que hubieran salvado a su hermana acompañaría a Jorge a partir de ese momento, pero no era la única. ¿Cómo es posible que se diga aquí que no hay una crisis humanitaria? Si tenemos ocho días aquí viendo morir pacientes, ¿verdad? Todos los días muere gente, los tiran en el piso. Aquí no hay humanidad, en Venezuela no hay humanidad, aquí se perdió todo. En Venezuela no hay humanidad, no hay valor por la vida humana, aquí nos tratan como perros. Los casos que encontraron en el hospital de Vargas eran cada uno tan doloroso o más que el siguiente. Este es mi niño de 15 años, está en la sala de trauma. ¿Qué le pasó? Se cayó de una altura y se golpeó la cabeza. ¿Cómo está? Pues nos dijeron pronóstico reservado. Estamos esperando a que el cerebro se desinflame. Entonces usted tiene que traer su propia medicina. Sí, aquí no hay. Entonces, estas son las muestras de sangre de su hijo. ¿De sangre de Cristian? Ok. Pero ellos no pueden hacer el examen aquí adentro. Aquí no hay nada, todo lo compré, compré el frasquito, compré el frasquito, compré esta ampolleta, compré todo. Hasta el vaso con hielo lo compramos allá en un cafetín. Y si usted no lo hace, ellos no lo pueden hacer. El doctor me dijo, ya tengo dos horas para ir a hacer esto. Necesitaban hacerle exámenes de sangre, le sacaron sangre en el hospital y luego tuvieron que poner el tubito en un vaso con hielos y llevárselo a otro lugar porque en ese hospital no tenían los instrumentos para hacerlo. Eso es lo que a mí me tocó ver. Impactado, el equipo regresó a Caracas donde algo que Jorge vio les hizo detener el auto y salir rápidamente. ¿Qué pasa que salieron todos corriendo? No sé, pero vamos a ver de qué se trata. Al ver a los jóvenes buscando comida en el camión de la basura, Jorge y el equipo comenzaron a grabar con sus celulares. ¿Tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre. ¿Pero esto es basura? Es basura, por lo mismo. Como estamos en la situación que estamos, imagínese usted, no podemos andar así, tenemos que sacar el presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle pero queremos sacar el presidente, lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y es la primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos y por mí. ¿Cada cuánto tienen que hacer esto? Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. Un sueldo no alcanza para nada para nada. ¿Qué le dirías a Maduro si lo tuvieras al frente? ¿Qué le dirías a Maduro? Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve, no sirve. Quiero que se vaya del país porque no sirve. Estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Fueron más de dos minutos durísimos, muy difíciles, que contradecían todo el argumento de que la revolución bolivariana había tenido éxito. Esos jóvenes demostraban que la revolución había sido un fracaso. Soy cubana, vengo de un país con dictadura y tú sabes que una vez que entras puede pasar cualquier cosa. Sabes cuándo entras, no cuándo te vas. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, ministro. La entrevista no va a poder hacerse a la hora que fijamos. El presidente tiene otros asuntos que atender. Quizá ni siquiera podrá hacerse hoy. La explicación que Jorge le da muy astutamente es que si no era ese día la entrevista, ya el ciclo de noticioso iba a cambiar. Y ya si querían ser relevantes, ese era el día. Ese era el día para hacerlo. Y él dice, ok, voy a hacer todo lo posible. Vayan, salgan, almuercen, coman algo y regresen. Y así lo hicimos. Poco después volvieron. Técnicamente, todo estaba listo. Estamos relajados, quizás un poco ansiosos ya que esperando que se iba a dar la entrevista a la hora que ya nos dijeron que iba a pasar, que era como las 6 de la tarde, hora de Caracas, 5, hora de Miami. La entrevista se grabaría simultáneamente vía Live View en el centro de satélites de Univision en Miami. Yo estoy bien. ¿Y tú, Juan Carlos? Perfecto. Bueno, ¿cómo está la imagen de Live View con Miami? Muy bien. Ya me dijeron que nos están viendo. Estamos listos para grabar cuando aparezca el presidente. Y para nosotros era muy importante tener algo en el noticiero, ¿no? En el noticiero de las 6 y media de ese día. Pero hasta ese momento todo iba viento en popa. ¿Aló? Daniel. María. ¿Cómo vamos en Caracas? Te cuento que estamos retrasados, pero parece que sí nos van a dar la entrevista hoy. ¿Crees que vamos a tener algo para las 6 y media? En teoría, sí. Pero tú sabes cómo son los políticos, Daniel. Les aviso cuando terminemos. Por favor. Cuídate mucho y que todo salga bien. Ya hablé con Daniel. ¿Pubiste hablar? De pronto me di cuenta que no tengo señal. Todo estaba bien con el Live View. Funcionaba perfectamente hasta 10 minutos antes de la entrevista que la señal se cae. Igual que se caen las señales de nuestros celulares. Como que si todo había sido bloqueado. Ya ese era plan A. Pues tuve suerte porque me acabo de dar cuenta que yo tampoco tengo señal. Nosotros tampoco tenemos señal. Esto sí está raro. Plan B es si había dado la orden que a cualquier circunstancia teníamos que tener algún tipo de video. Que por favor trataran con todo tipo de cámaras. Teníamos todo lo que la tecnología nos permite para tratar de asegurarnos que íbamos a salir de ahí con algún tipo de imagen de esa entrevista. La falta de señal en celulares y satélites no fue el único problema a resolver. Señora, usted y la joven no podrán estar en la entrevista. ¿Cómo? Que no podemos estar aquí si somos las productoras. Esas son las reglas. No está permitido. Imposible. Una de nosotras tiene que quedarse y tomar notas. Y estar lista para lo que Jorge necesite. Está bien. Puede quedarse solo una. La otra tiene que salir. Que se quede ella. Yo me voy. María siguió al militar a otro lugar del salón. Yo tengo una niña de 19 años. Este joven me dice que tenía 23. Se veía bien jovencito. Ese es el que estaba supuesto a tenerme a mí controlada. Que no me parara de la silla. Que no fuera a ver lo que estaba pasando. María siguió al militar a una remota parte del salón. Automáticamente saqué mi libreta porque ya desde donde me sentaron me di cuenta que no iba a poder grabar audio. Me di cuenta que no iba a poder tomar fotos. Directamente de lo que es la cara de Maduro. Finalmente, Nicolás Maduro llegó a la cita. Con él iba un pequeño séquito. Silvia Flores, su esposa. La vicepresidenta, Delsi Rodríguez. El vicepresidente, Tarek El Aizami. Y el ministro, Jorge Rodríguez. La entrevista se había retrasado tres horas. Pero esta es en parte una de las tácticas que muchos presidentes utilizan. Y muchos líderes utilizan. Te hacen esperar, esperar, esperar. Y claro, cuando te dan la entrevista, tú lo que quieres es abrazarlos y darle las gracias. ¿Y cómo está Chiqui? ¿Cómo están dos mujeres, Jorge Ramos? Bien. Gracias por darnos la entrevista aquí. La última vez que entrevisté al presidente Chávez, nos hizo viajar por todo Venezuela esperando a que nos recibiera. Sí, él era así.